Los casos confirmados de COVID-19 en México se acerca a un acumulado de 350.000 con la suma de 5.172 nuevos casos, al contabilizarse 349.396 infecciones, mientras las nuevas defunciones reportadas son 301 para llegar a 39.485 fallecimientos, de acuerdo al reporte de este lunes de la Secretaría de Salud Federal. El director nacional de Epidemiología, José Luis Salomía, mencionó que entre la semana 27 y la semana 28 de contagios, la disminución en el caso de las defunciones fue de 54%. De la ocupación hospitalaria, Tabasco pasó ya al tercer lugar al bajar de 78 a 76% en base al trabajo de ampliación de camas para recuperar más capacidad, mientras Nuevo León está en primer sitio y Nayarit en segundo. En camas de hospital para pacientes que requieren un ventilador, mencionó que Tabasco tiene un 66% de ocupación, seguido de Nuevo León y de Baja California, por lo cual todos los estados tienen suficiente capacidad en cuanto a esta modalidad hospitalaria. Noticias TVT